Buenos días, buenas tardes, ponme los datos ahí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y voy a explicar lo que es una correlación, el coeficiente de reversión, esas cosas. A ver, ponme los datos. Tenemos la relación entre el tamaño de la mano, que es X, y la altura. Y tenemos estos datos. 21, 1,9, 21, 20, bueno, longitud de la mano, el largo de la mano. Y la Y va a ser la altura. Entonces, se supone que va una relación entre las dos, ¿no? Lo lógico sería que existiera una relación. O sea, cuanto más alto sea más grande, tiene la mano. No la va a tener más chica. Vamos. Pero lo quieren comprobar experimentalmente. Si hubiera algún problema o no diera cómo tiene que dar, con un montón de datos que ahí hay algo raro. A ver si me acuerdo cómo era. Voy a sacar primero la R. La R es el coeficiente de correlación, que dice si hay relación o no. Y la R puede valer entre menos uno y uno. Cero es que no hay relación ninguna. Uno es que la relación es directa. Más altura, más la mano más grande. Y menos uno es que no hay relación ninguna. Entonces, el coeficiente de correlación era. No me acuerdo, que me da igual. Le das aquí. Y ponen aquí. Corre. Aquí está. El piso. Yo no sé si de qué sé que te da a ti el piso, pero bueno. Y aquí le meten las dos listas, como las calculadoras. ¿Te pide la R o no? Aquí le doy a 0,98. Efectivamente. Esto está bien. Es la R que yo te he dado, ¿vale? O sea que está bien. Que se acerque a uno quiere decir que tiene relación casi directa. Como ya esperábamos. Ahora la X, la A y la B. La A y la B la da. Sí, ¿te la da? Sí. Te la da, hombre. Pero habrá que calcularla, ¿no? Claro. De alguna manera. Venga. Recta de regresión. Fórmula. Que no te hace falta, ¿a que no? La pone aquí arriba también. Ah, vale. Aquí está. Ponemos imágenes, no nos importa demasiado. E. Opa, esto es desviación de los cuadrados. Yo nunca la he calculado así. Bueno, pero como el ordenador me lo da, me da igual. La fórmula es. Joder, aquí te lo da, aquí. ¿No lo tienes que calcular? Es para no comerte la cabeza, ¿sabes? No. No, no lo tienes que calcular. Entonces yo no te lo explico. El caso es que aquí da, el cogecente correlación te lo da. Ya, pues, ¿qué ha pasado? ¡Qué susto! Es que la relación que hay entre las dos, hay una fórmula que es. Y igual a 9.91. Y igual a 9.91. Más o menos. X menos 31.31. Entonces solo tienes que aplicar la fórmula porque lo que te pregunta es, dice, otro atleta de su deporte de equipo tiene un tamaño de mano de 21,5. ¿Qué altura se supone que tiene que tener? Por lo menos que tienes que hacer es sustituir el 21,5 aquí y ya está. ¿Puedes hacerlo ahí, del tirómono? Eh, no, aquí te da, o sea. O nada. Venga, con un folio. Con un folio. Bueno, por lo menos en el examen tendrás que escribir algo. Y escribir... Por lo menos la ecuación... Es... Con el 6. Con 6. De no sé qué PDF. Eh... Y... La ecuación es 9,91X menos 31,32. Y lo único que tienes que hacer es sustituir... En la altura, en la X. La altura, en la X. Mándame ese PDF porque yo voy a resolver el ejercicio y lo voy a subir. Vale. Entonces, si vamos a tener el ejercicio de ahí... Vale. Y ahora lo vamos a hacer con la calculadora. ¿No puedes hacerlo con la calculadora? Sí, sí. Ahora le damos a... Second Kit y ahí es normal. No, pero yo no quiero... Bueno, es esta. De ecuaciones también se puede. Sí, no, pero da igual. 9,91 menos... Por 21,5... ¿Qué pasa? Menos 31,32, ¿no? Y luego tienes que ver el resultado tiene sentido. Un 81, sí. Sí. Tiene sentido. Es más alto que los demás porque tiene la mano un poquillo más grande. Vale. Venga. Vale. Gracias por ver el video.